...comunidad. Buenas tardes, continuamos este miércoles con la noticia que ha devastado a Fresno alcanzando titulares nacionales el tiroteo mortal de este martes. Justamente hoy el Departamento de Policía ofreció una conferencia de prensa en donde dio detalles específicos de cómo ocurrieron los cuatro tiroteos mostrando ubicaciones y tiempos de cómo en un desembocado acto de violencia Ali Muhammad dio muerte a tres personas. Asimismo, las víctimas fueron identificadas. Se trata de Zachary Randall de 34 años de edad, quien murió en el hospital, Mark Gassett de 37 años de edad, quien falleció en el lugar y David Jackson de 58 años de edad, quien fue baleado frente a Caridades Católicas y falleció después en el hospital. El hecho, por supuesto, ha causado gran conmoción en todo el valle. Una vigilia se realizó ayer por la noche y en el lugar se siguen llevando ofrendas para las víctimas. Justamente en donde terminó todo, en Caridades Católicas, está Desiria López, quien nos habla del sentir en Fresno. Desiria, adelante. Así es, en menos de dos minutos la vida de tres personas culminó de una manera trágica, dejando a la comunidad de Fresno con un triste vacío. Más que nada paz, reconciliación, buenas nuevas, la pérdida de temores. Así es como varios residentes de la comunidad de Fresno se sienten el día de hoy, luego de que este martes, Cori Ali Muhammad, de 39 años de edad, disparará al azar en el centro de la ciudad. Hay sangre aquí. Y estamos tratando a poner las vidas para atrás. Una de las víctimas ha sido identificado como Zachary Randles, de 34 años de edad, quien empezaba su nuevo empleo con la compañía PG&E. Él era uno de mis mejores amigos y claro que lo voy a extrañar. Él quería trabajar en ese lugar porque creía que estaría seguro, dijo el amigo de Randles, Jonathan Gilbert, en una entrevista telefónica. Autoridades creen basadas en la información que tienen que el crimen no fue un acto de terrorismo, pero sino bien de odio racial. Aunque el incidente ocurrió en varias ocasiones, una de ellas fue aquí en el Centro de Caridades Católicos. Y como pueden ver, varios residentes siguen llegando para rendir tributo a las víctimas. Desde el centro de la ciudad, Desiria López, Noticiero Telemundo, Valle Central. ¡Gracias!